Las personas no distinguen si lo que atenta contra su seguridad son fuegos artificiales o balazos. Palabras del ministro del interior Rodrigo Delgado sobre la intranquilidad de vecinos de diferentes comunas ante estos episodios asociados a los llamados funerales narco. De allí que la Comisión de Defensa aprobara en general el proyecto de ley que modifica el control de armas para sancionar penalmente, ya no solo como falta sino como delito, múltiples aristas relacionadas al uso ilegal de fuegos artificiales. La realidad ha superado la norma y este tipo de situaciones genera en la mayoría de las poblaciones, de la comunidad, temor. Los disparos se confunden con los fuegos artificiales. También es importante recordar que este proyecto de ley incorpora también modificaciones a los disparos o las conocidas balas locas. Es un proyecto que ha sido sumamente impulsado por los alcaldes precisamente por la realidad de los distintos barrios. Claro, porque si bien el uso indebido de estos juegos pirotécnicos ya está sancionado por ley, se pretende que las multas al elevarse sobre el millón de pesos y la suma de presidio hasta tres años que un día ayuden a disuadir a quienes quieren infringir la ley, incluidos los autores de las llamadas balas locas o disparos al aire. Una transición de lo infraccional hacia la sede penal, derogando las faltas y sancionando dichas conductas como delito en la ley de control de armas, así como también se propone incorporar en ella nuevas tipificaciones, sanciones, como por ejemplo la clausura temporal y definitiva de los lugares que estén almacenando o vendiendo este tipo de elementos. Por si fuera poco, la llegada de fin de año y los habituales ritos de las llamadas barras bravas tampoco ayudan a minorar estos episodios. Por eso la aprobación fue unánime 5 por 0 para la iniciativa. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. Yo creo que sería bueno discutirlo a fondo, pero prefiero, pero más que estoy tan de acuerdo con el presidente que yo quisiera que saliera antes de Navidad. Sería importante si lo alcanzamos a sacar antes de Navidad. Sería una muy buena cosa. Sé que se ha discutido muy a fondo en la Cámara de Diputados. Pero no basta con legislar fue una de las reflexiones compartidas entre senadores y gobierno. La persecución y fiscalización a quienes porten o almacenen estos peligrosos materiales es vital, así como un filtro efectivo en fronteras, ya que la gran mayoría de estos elementos son importados. Esto no se agota, mi juicio, con el aumento de penas. Si aquí no hay una política eficaz respecto a la persecución en conjunto de todo este tema, será difícil poder tener sanciones penales. Y en esto claramente mucho tiene que decir la aduana por el ingreso de los fuegos artificiales a nuestro país. Y entonces en eso, junto con aumentar las penas, debiera también por lo menos existir un trabajo mancomunado a distintas instituciones respecto de cómo se aborda este problema que se da cada día con más frecuencia en distintas poblaciones de nuestro país. El Ejecutivo puso urgencia siempre a este proyecto, pero no se descarta aumentar ese nivel de prioridad. La Comisión, en tanto, esperará el paso en sala para avanzar en el debate particular y aclarar quizás en conjunto con seguridad pública lo referente al uso de armas de fuego en conjunto a los fuegos artificiales. En otro punto, la Comisión también pretende retomar el debate en segundo trámite para el proyecto conocido como Nueva Onemi, para lo cual espera sesionar con invitados castrenses y no descarta reabrir debates sobre las competencias de futuras autoridades regionales dentro de la nueva red Ante Catástrofes.